Hola gente de YouTube, hoy es venido con este nuevo video para el canal Y bueno, en este video lo que vamos a hacer es reaccionar al primer vistazo de Fortnite en la Play 4 ¿El Play 4? Que soy estúpido Fortnite en Play 5, o sea, el primer vistazo Yo estoy suscrito al canal de Fortnite Español Y he visto que han subido este video y así que vamos a reaccionarlo Aún no lo veo ni nada Y bueno, vamos con el video ¡Qué emoción! Y bueno chicos, vamos a dar play en 3, 2, 1 ¡Ya! A ver chicos, con lo que me sorprende Fortnite 30 segundos bien invertidos de mi vida A ver, HD barra 4K Veo más iluminación, ¿qué más veo? Nubecitas, ¿qué más veo? A ver, ¿qué veo? ¿qué veo? Esto parece un trailer de los carros de Fortnite O sea, what the fuck you men, very good A ver, ¿qué más veo? Solo veo clarito, a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡No veo ahí 144 FPS! ¡No veo ahí 144 FPS! ¿Qué pasó? Y bueno gente, ya viéndolo más minuciosamente Veo que está un poco más detallado O sea, hay más iluminación Y también regresó el bidón Y así algunas pendejadas Pero no veo los 144 FPS O sea, no los veo gente, no los veo Y eso es lo que realmente me interesa Y si tú sabes de ese temario, coméntalo Que eso se te agradecería un montonazo Y bueno, sin más que decir Espero que dejen su like y suscripción Y... ¡Hasta la siguiente! ¡Chau chau! ¡Chau chau! Con entrenamiento puede ser un X-Men ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Gracias!